Bueno, cuando nos deja un hombre como Luis, al cual los que tuvimos la posibilidad de conocerlo y de haber sido entrenados, se va. Hay dolor, hay tristeza, pero hoy me emocionó el partido, me emocionó la gente, me emocionó el silencio previo en los 8 minutos del primer tiempo. Yo creo que lo más lindo que se queda la familia y que nos deja Luis es el gran respeto con el cual lo ovacionaron hoy en todos los campos. Y seguramente que hoy desde arriba estaría vestido de rojiblanco y contento por la valentía, porque siempre fue un tipo valiente, un tipo con carácter y este equipo lo tiene. Sin duda algo bueno para los jugadores porque están haciendo un gran esfuerzo y para seguir enfrentando cada partido con la misma intensidad y con la misma capacidad de trabajo como lo venimos haciendo en la liga. Sí, los objetivos son siempre claros, es el partido siguiente, ahora nos espera el partido de Copa del Rey el día miércoles y bueno, tendremos que recuperar y ver de qué manera llegaremos y con quiénes para poder competir en un partido seguramente bonito. Y bueno, después seguir tratándonos de recuperarnos porque se va a jugar cada tres días, miércoles, sábado, martes, así que va a haber un gran esfuerzo y bueno, veremos cómo lo podemos resolver de la mejor manera.